Noticias 24 La actividad económica de enero sorprendió, anotando un alza de 2,5%. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el director de inmersiones de GH Capital Invest, Claudio González. Claudio, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien por acá, muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, ¿sorprende el dato de Masek? Bueno, sorprende y alto, la verdad. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los analistas estábamos previendo un alza bastante moderada, si es que había. El rango iba desde cero hasta más o menos un 1,5%. Nosotros estábamos previendo un alza un poco menor del 1%, así es que este 2,5% nos sorprende desde luego bastante a todos. Claro, porque en algún minuto hasta se hablaba de una contracción siguiendo un poco la tendencia de diciembre, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué factores son los que explican que se dé un número tan positivo? Ahí podemos ir bajándolo también a cuáles son los efectos. Efectivamente, quedamos un poco golpeados después de los malos números de diciembre, en donde esperábamos que podría incluso haber algún crecimiento, sin embargo no lo hubo en diciembre. Y si nos vamos a analizar los números de enero, bueno, ahí tenemos algunos muy, muy interesantes, que son, por ejemplo, la industria, ¿no? La producción de bienes en general, la minería, la industria aumentó en un 3,6%, la minería aumentó en un 1,9%, en 12 meses ambos. Y un tercer número muy interesante es, desde luego, el comercio, que logró repuntar después de muchos meses con variaciones interanuales negativas, repuntó fuerte con un 3,7%. Así que yo creo que hay una perspectiva un poquito más positiva. Muy luego todavía para hablar de un punto de inflexión del comercio, Claudio. Ese, yo creo que es la gran pregunta que surge a partir de este número, Nicolás. Por una parte, el número es muy, muy bueno, 3,7%, se ve un número robusto en crecimiento en 12 meses, pero viene precedido de muchos números negativos, y creo yo que habría que darle uno o dos meses más, y ojalá que en esos dos meses presente una positividad que nos permita decir que estamos saliendo, que ya llegamos al punto mínimo y estamos saliendo. Pero yo creo que hay que esperar uno o dos meses para ver números positivos en el comercio, y definitivamente decir si es que estamos saliendo de manera definitiva. Ahora, Claudio, ¿y se presentan por lo menos algunos indicios de que podría darse esa situación, especialmente con el comercio que ha estado tan reprimido en términos de la situación económica? Bueno, yo creo que ahí hay indicadores mixtos. Por una parte, lo que vemos es que uno ve definitivamente un poco más de actividad en algunos ámbitos del comercio, pero a mí me preocupa bastante indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de morosidad que se están mostrando en el último tiempo y sobre todo en los últimos números en el sistema financiero, hay mayores niveles de morosidad. Nosotros vemos a las empresas, por ejemplo, utilizando bastante el factoring como mecanismo de hacer liquidez, lo que significa que los plazos de pago de los clientes de las empresas se están alargando y eso es indicativo que hay problemas de caja. Entonces, creo que ellos son indicadores mixtos que no dan la posibilidad de pensar que el comercio ha salido del rango negativo y todavía deberíamos esperar uno o dos meses más para poder dilucidar esta incógnita. Ahora, en términos de otro factor u otro componente del dato, Claudio, es la minería que durante el 2023 estuvo un mal primer semestre, si mal no me acuerdo, pero logró repuntar, entre comillas, digamos, los últimos meses del año. ¿Eso también es una buena noticia? Porque ahí ya se va marcando una tendencia algo más optimista. ¿Te hago la pregunta ahí? Sí, efectivamente la minería parece ser una balanca de actividad que nos está impulsando. Bueno, fíjate que aquí es interesante también sumar a esto el tema de la industria, diría yo. Porque, por una parte, la minería en los últimos datos ha estado positivo y negativo. La verdad es que ha estado bastante volátil el crecimiento en 12 meses de la minería. Hay meses en que nos ayuda mucho a aumentar y otros meses en que cae y nos daña en buena parte el número del Masex. Sin embargo, cuando uno analiza más bien la serie histórica de los últimos años, de la aparición en 12 meses del último año de la industria, con volatilidad, desde luego, pero uno logra ver que hay una cierta tendencia a aumentar. Desde enero o desde diciembre de 2022 hasta hoy día, uno ve que hay una cierta tendencia, si uno tirara una idea de tendencia, uno vería que hay una cierta pendiente positiva, decimos. O sea, algo que parece ir en aumento y eso me da la sensación, o una buena sensación, de que la industria puede estar empezando a retomar fortaleza en el último tiempo. Ahora, Claudio, son datos de enero, digamos, recién empezando el año, en contraste con lo que fue diciembre. ¿Cómo se puede ir proyectando, no me voy a adelantar a todo el año, digamos, pero sí el primer trimestre? ¿Eso es bien relevante para luego ir viendo el primer semestre si se logra esta recuperación? Que decía el día de hoy el ministro de Hacienda Mario Marcel, de hecho. Sí, desde luego. En mi opinión, el ministro se adelanta un poco, tal vez tiene datos más adelantados de los que contamos todos, posible, pero se adelanta un poco en el optimismo, creo yo, en mi opinión. Sin embargo, tengo la sensación de que puede estar un poco avalado por que los próximos meses tienen lo que se llama ciertas bases de comparación bastante negativas en el 2023. Febrero y marzo son bases, y yo te diría que hasta más o menos junio de este año, o sea, todo el primer semestre, no solo el primer trimestre, hay bases de comparación negativas. Los IMASEC del año pasado fueron negativos, por lo tanto, cualquier buena producción de este año va a sobrepasar y va a presentar un IMASEC bastante positivo por ese solo hecho. Así que yo creo que vamos a tener números definitivamente mejores en el primer semestre de este año, lo que no necesariamente indica que estamos creciendo de manera bullante ni que se está invirtiendo de manera bullante, sino que más bien por el hecho de tener bases de comparación un poquito más débil. De hecho, en lo que es enero se celebra un 2,5%, un 2,5%, pero si uno se va a las trayectorias de hace años, digamos, de la economía chilena, es un número bien bajito, pero muy en la línea de lo que es la realidad actual. No, desde luego, desde luego. No podemos comparar lo que son los meses enero, digamos, en general de otros años más normales, donde obtuvimos números muy, muy buenos. ¿Para qué decir los números, por ejemplo, del periodo de recuperación post-terremoto, que fueron números de enero de 2011, por ejemplo, sobre un 7%, recuerdo, hasta el periodo de 2014, números del 5, del 7, del 6%. Hemos caído, lamentablemente, tal vez en los últimos años, en conformarnos con IMASEX en general, no solo de enero, de rangos más moderados, y eso es lo que debería guiarnos a preocupación y deberíamos empezar a pensar en cómo salimos de esa mirada de crecimiento del 2% y celebrar crecimiento del 2% y más bien andar buscando crecimiento del 4% o del 5%, que eran los que normalmente solíamos tener. Claro, los más habituales, luego uno está acostumbrado. Ahora, hagamos la relación, Claudio, creo que es bien interesante, lo mencionaba también el ministro de Hacienda, lo dijo también el presidente Boric, entre el crecimiento económico y la situación del mercado laboral. Primero que todo, a tu juicio y con los datos, ¿cómo está el empleo en Chile? Bueno, allí, en general, los analistas que se dedican mucho más a mirar en detalle el mercado laboral, incluso lo que nos cuentan y los datos que nosotros podemos analizar son evidentemente de más que una debilidad circunstancial, yo te diría de un problema estructural. Fíjate que lo conversábamos el otro día también con Andrés ahí en el estudio, si uno compara los ocupados de hace cuatro años atrás, del mismo trimestre móvil último de hace cuatro años atrás respecto del total de fuerza de trabajo con respecto a lo que tenemos hoy día, resulta que hace cuatro años atrás teníamos un punto más de incidencia, o sea, de un porcentaje mayor de ocupados respecto a la fuerza laboral que lo que tenemos hoy. Tenemos una fuerza laboral más heterogénea, más grande hoy día, pero hace cuatro años se empleaba más gente, o sea, la economía era capaz de absorber más fácilmente a la gente que estaba buscando trabajo. Ese es el problema real que tenemos hoy día. La economía no está siendo capaz de absorber adecuadamente a los que buscan trabajo, ya sea por primera vez o que se quieren rechazar en el mercado laboral. Tenemos un problema grave que yo creo, en mi opinión, no se está diagnosticando adecuadamente por parte de la autoridad y no estamos combatiéndolo de la manera que deberíamos. Y ese punto es bien relevante en ese sentido, porque aquí la pregunta es si de aquí a lo que va del año va a haber más que un rezago, un efecto más negativo en el mercado laboral con datos de crecimiento que van a ser bien bajos, con una base comparativa que obviamente puede ir ayudando, como tú decías, con respecto al año pasado, pero que de alguna manera muestra un 2024 que va a ser quizás más positivo, pero tampoco para descorchar champaña, digamos. Son datos positivos los números, Nicolás. Yo creo que aquí hay que dividir los números de la realidad concreta. Los números, por la base de comparación, por lo que recién hablábamos, parece que son datos más positivos. Sin embargo, la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo por parte de la economía no está siendo robusta. Eso tenemos que tomarlo en esa consideración. La realidad de diferentes industrias es de este año andar buscando más eficiencias y mayor productividad, lo que probablemente va a ser que va a reemplazar, ¿verdad?, automatización por fuerza laboral, lo que probablemente va a ser tender a aumentar el desempleo también. En un año en donde los ingresos no crecen mucho como el que vemos este año para las empresas, las empresas van a buscar eficientar sus costos y eso probablemente va a impactar al mercado laboral. Y en último término, tenemos que también pensar que hay regulaciones al mercado laboral o nuevas legislaciones que entran en rigor, ¿verdad?, este año en el mercado laboral. Pensemos en el aumento que viene en el sueldo mínimo, 500 mil pesos. Pensemos en eventual cotización de 6% en la eventual reforma de pensión, etcétera, que van a impactar probablemente también al mercado laboral. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo más grande por construir una regulación robusta que permita absorber mejor a las fuerzas de trabajo. Por último, Claudio, otro dato que es bien relevante cuando vamos mirando la economía, la inflación. ¿Es una buena noticia, me imagino, para todo este cóctel de información? Digamos que ahora el IPC, la inflación esté bastante más controlada que hasta hace primer semestre del año pasado, por ejemplo. Sí. Sin embargo, allí tenemos una consideración también que hacer. Desde luego que la primera mirada es que el Banco Central fue exitoso, nos rebajó la inflación por debajo del 4% y eso fue muy bueno. Sin embargo, lo hizo en el último mes del año. Es decir, antes del último mes del año estábamos por sobre el 4%. En el último mes del año convergimos rápido por debajo del 4%. Primer punto. Segundo punto, la inflación de los no transables todavía está en el 5,5%. La inflación de los transables es lo que nos ha ayudado a tirar hacia abajo la inflación. Sin embargo, en el último mes, lo que vamos probablemente a ver en el próximo dato de inflación es que el aumento del precio del dólar nos va a golpear un poco la inflación de los transables también. Por lo tanto, yo esperaría que la inflación sea un poco más alta también en febrero como lo fue en enero. Entonces, no creo que debamos cantar victoria aún con mantener la inflación a raya porque podríamos tener sorpresas de inflación en el primer semestre. Claudio González, como siempre, agradecerte tu tiempo y poder conversar sobre estos temas aquí en Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien, Claudio. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Nos vemos. Chao. Chao.